Bueno, aquí me encuentro con la segunda pirámide, mire, se ve que es más pequeña y es más pequeña que la anterior. Aquí en Huachimontones inició como en la edad de Cristo, antes de Cristo, y pues se ubicó en el occidente de México hace muchos años. Por lo general...